Instagram arroba Consuelo Duval Pali Duval, la hija de la famosa actriz y comediante Consuelo Duval y ha impactado las redes sociales con su belleza y sensualidad. Además de ser amante del ejercicio y de lucir un cuerpo de impacto ella nació con los dotes artísticos de su madre, pues es actriz, compositora y cantante. Incluso, fue participante del reality musical La Voz México en una de sus ediciones. Su carrera musical parece ser cada vez más productiva, ya que actualmente se encuentra promocionando su más reciente sencillo llamado, Alegra, y se puede descargar en plataformas digitales. En su cuenta de Instagram cuenta con más de 90.000 seguidores, a los cuales deleita con vídeos o fotos de su día a día, y de las actividades que practica como pole dance y rutinas de ejercicio. Una de las últimas imágenes que compartió en redes sociales, ha enloquecido a sus seguidores, ya que Paley apareció posando muy sexy con un atuendo que dejó poco a la imaginación. Los comentarios de sus seguidores no se dejaron esperar y escribieron cosas como, que hermosa eres, me encantas, lindas piernas, tan bella como su madre, aquí la sensual fotografía, sin duda alguna, Paley ha heredado. La belleza de su madre, Consuelo Duval, quien ha demostrado estar muy orgullosa de su hija a través de sus redes sociales, hija de Consuelo Duval, quienes Instagram fotografías sensuales bikini pali Duval.